No sé por qué este amor murió, no sé qué fue lo que pasó Si yo te amo con todo mi corazón Dame una oportunidad para volver a ser feliz Déjame estar junto a ti Mi amor vale la pena, di que sabes qué haré Si respeta al que está al lado, si te quedas a mi lado Mi amor vale la pena, di que sabes qué haré Si respeta al que está al lado, si te quedas a mi lado Un fallo, dos fallos, tres fallos No puedo seguir con esto mami, me hiciste daño Te di un corazón con buenos sentimientos A ti no te deseo lo que yo sentí por dentro Lo siento pues tu palabra se la lleva el viento De haberte conocido jamás yo me arrepiento Pero dejaste en mí un duro sufrimiento La cual el tiempo se ha encargado de borrar lamentos No sé por qué este amor murió, no sé qué fue lo que pasó Si yo te amo con todo mi corazón Dame una oportunidad Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video